...crisis focales que pueden evolucionar hacia el lateral, pero la característica interesante es que toman el homúnculo motor, de recorrer el homúnculo motor de peste, que ya lo repasamos en el parcial pasado, en donde puede iniciar en alguna parte del cuerpo, por ejemplo en la pierna, y luego progresar hacia el recto del cuerpo, y tirarse en el corporal sin que se quede en el mismo lado. Si el paciente dice, yo recuerdo que una paciente me decía, ella decía, doctor, primero a mí se me voy a poner en la mano, y luego bailo reggaetón, ya decía, porque es el que se le vea la mano y que luego a todo el cuerpo se le comenzaba a mover, entonces estuviera bailando. Entonces inicia, por ejemplo, en este caso, inicia en la mano, en el caso de la señora, inicia en la mano, y luego se va pasando al todo los abdomens y termina en la pierna. O puede iniciar en la cara, y luego ir progresando en un tiempo no determinado, ¿no? Pero la característica interesante que le dice el paciente es que inicia en alguna parte del cuerpo, o sea, es por ejemplo, focal sin compromiso de la conciencia, con conciencia preservada, de tipo motora, con lentónico-clónica de la cara, que progresa en marcha diarsoniana. En marcha diarsoniana, se inicia focal, motónico-clónica de la cara, que progresa hacia brazos, cloratos, en el infierno, hemicorporal. Eso es un tipo de progresión. Generalmente lo hace solamente lo de tipo motores. La de los músculos sensitivos lo podría hacer, pero bueno, esto está escrito en la literatura. Esto se llama crisis en marcha diarsoniana. Ahora existe otro concepto también de progresión, que es la llamada focal con evolución abilateral. Ante a eso le llamamos focal secundariamente generalizada, porque inicia como focal y termina como generalizada. El paciente dice, doctor, a mí al principio se me mueve la mano y de repente no me acuerdo de nada. Y el familiar dice, sí, cuando él llega después del rasgo, él empieza a mover todo el cuerpo, no me acuerdo de nada porque ahora es generalizada. Primero focal sin compromiso de la conciencia y luego evoluciona generalizada. O también puede ser focal con compromiso de la conciencia. Dice, doctor, yo no puedo de nada. Con el familiar dice, doctor, primero se le movía la mano. Yo me acuerdo, de repente, después se le movía la pierna, se marcha diarsoniana y de repente se le movía todo el cuerpo. Una evolución abilateral. Antes de eso le llamaba a otro, como le digo, focal secundariamente generalizada. Pero ahora basada en la semiología de cómo sucede, como es la fisiopatología de cómo sucede, es que cambió el término con evolución abilateral. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que esto es un hemisferio cerebral y este es el otro. Entonces, qué sé yo, tiene un tumor cerebral, un tumor en la región motor, que hace que se crea una crisis focal, poco sin conciencia. Y entonces este poco epileptocénico luego crece, atraviesa el cuerpo calloso y se va al otro lado y se transforma en generalizada. Porque la generalizada del cortocircuito de la situación eléctrica neuronal es en ambos hemisferios, en todos los hemisferios cerebrales en dos horas y compromete la presidencia siempre. En cambio, las focales, como le digo, son decisiones específicas. Entonces, el proceso es más que focal con evolución abilateral, porque es el primero focal y evoluciona hacia la bilateralidad. Antes le llamaba a focal secundariamente generalizada. Pero entendiendo la fisiopatología se cambia esa terminología. Ya, pues son dos terminologías que ustedes tienen que conocer. ¿Puede ser focal de inicio, con conciencia, sin conciencia, secundariamente generalizada? La generalizada siempre es sin conciencia. Si queda como focal, seguirá siendo focal. ¿Qué pasa? Claro, que es progresado. Progresa, todo. Inicia y se va a todo el cuerpo. Pero yo no lo he estado incorporando. Diga. Diga, ¿le escuchas en el labor? Sí, el tema que se le hagan, 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 se le hagan. No, eso depende de donde comience. Porque si comienza en la cara, va para acá. Si comienza aquí, va para acá. Se va arriba de la casa. No sé si es algo que ustedes van a ver inmediatamente, perdón. Hablemos del diagnóstico. O sea, cuando usted va a hacer un diagnóstico, usted ya sabe la serenología de la crisis, etc. Lo primero que usted tiene que hacer cuando usted va a diagnosticar es descartar simuladores. Es decir, confirmar que lo que usted está viendo, a lo que le están contando, porque es muy difícil que usted lo vea, generalmente el paciente viene por crisis, algo de lo que ahora vamos a conversar. Usted tiene que descartar simuladores. Es decir, descartar que el paciente no esté fingiendo o que sea otra cosa. Por ejemplo, con ese chico, ya, existen migrañas helipléicas. Ya, existen determinadas patologías que son diagnósticos diferenciales. Entonces usted ya, primero con la serenología de la crisis. Usted ya sabe determinadas características serenológicas. Si el paciente le dice que se mueve todo el cuerpo y que se acuerda de todo, del lado usted dice que eso no es una crisis clínica, está y bien. Si el paciente lo que tuvo un cuadro sintopal, dice, no doctor, de repente yo me caigo. Dentro de la crisis motoras, algo que no había olvidado comentar, motoras tanto generalizadas como, maestros de las generalizadas, es una crisis que se llama atónicas. El paciente de repente se cae. Usted lo primero que va a pensar, ya que fue una crisis clínica de tipo atónica, es un preocupado sin ocupar. Usted hace todos los estudios, todos los problemas de cuello, el cardiograma, el cardiograma, lo ve el cardiólogo. Y si todo está bien, usted dice, puede haber sido una crisis clínica, generalizada, tipo motoras, atónica, hay que hacer una crisis clínica. Ya, hay que hacer un estudio, porque hay algo para descartar. Entonces, lo primero que usted ve en ese simulador, es como le digo, primero la simulología de la crisis. Segundo, generalmente los pacientes, cuando tienen crisis clínica, pues ellos hacen algún tipo de característica, tienen algunas características en el cuerpo, como por ejemplo, se muerde la lengua. Ya, algunos pacientes tienen trusaciones, fracturas, golpes, monetones, producto de la crisis clínica. Entonces, usted está fingiendo, o sea, otra cosa, pues difícilmente el paciente va a permitir lesionarse. Él va a hacer las cosas diferentes, ¿no? Generalmente los pacientes, cuando terminan el cuadro de crisis clínica, tienen cepalero. Y si usted le pregunta, ¿cómo es? ¿Se movió? ¿No se acuerda de nada? Después de una crisis. Después de la crisis, le doleré la cabeza. Sí, le doleré la cabeza. Generalmente, ya se ha parado por crisis. Ya, generalmente, el paciente, cuando está en la crisis, hacen cianosis, manifestaciones cianóticas de los labios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el familiar es por ese doctor y se puso azul, el labio, todo eso, porque desatura a los pacientes. Entonces, usted lo orienta a que efectivamente es una crisis. Generalmente, los pacientes en crisis relajan, el filtro, el filtro, el filtro, el filtro. Son cosas que casi siempre pasan. Generalmente, los pacientes en crisis hacen movimientos versivos de la mirada. Es decir, rotan la mirada hacia un lado o hacia el otro por articulación del área 8 del bronco. A veces es alternante, que se vuelve la 8, y la 8, y la 8, y la 8, y la 8. ¿Ya? Ellos hacen crisis versivos de la mirada porque estos cruces parodiros hancha el nártir hacia un lado o hacia el otro. Cuando está más focalizado hacia un lado, usted puede pensar que quizás es un símbolo de focalidad. Está solo un área 8, estimulándose, y nació ahí, se evolucionó bilateral, pero el nacimiento está en el área 8. Pero bueno, hacen movimientos versivos de la mirada y usted le hacen pensar que el paciente está en crisis. No siempre, pero algunos pacientes cuando terminan la crisis, es decir, que más que todo el paciente inicia un motor, termina con una flejía del brazo, de la pierna. Esa flejía generalmente dura más de una hora, se llama parálisis de todo. Ya que es una flejía que hacen los pacientes transitoriamente. Si usted dice, doctor, el paciente tiene una parálisis de todo, pero es de un día. Normalmente, es un punto único, algo en el celular. Pero esos pacientes sí pueden hacer eso. Y si se lo dice, pues se queda más claro. Se llama parálisis de todo, de o de de. Son parálisis que generalmente hacen los pacientes posterior a la crisis que generalmente no van a dar una hora. Pero bueno, son características que puede hacer el paciente y que le hace pensar. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es descartar que el paciente no esté fingiendo o descartar que no tenga otra cosa. Como le digo, si viene por hipertensión, lo primero que usted no va a pensar es una crisis, una motora, con manifestaciones autonómicas. Pero lo primero que va a pensar es una hipertensión esencial. Y si es joven, lo primero que va a pensar es una hipertensión secundaria porque no se toma, no se lo dedico, es que no sea terrenal, bla, bla, bla. Y en el proceso de descartar pues ya le lleve a usted. Entonces, todo eso usted tiene que descartar antes de fixar que efectivamente el paciente tenga una crisis de acción. Lo primero. Entonces, en su diagnóstico lo primero que usted hace es eso. Lo segundo que usted tiene que hacer es diferenciar, saber si esa crisis de acción es provocada o no provocada. está no provocada obviamente en la curioca. Entonces, para eso me sirve a mí toda la historia de clínica que yo le voy a hacer al paciente. Si el paciente en la historia de clínica me dice que se cayó de tres metros de altura y que después comenzó con una presencia de cléptica y nunca antes la ha tenido, usted ya piensa que es provocada. Si el paciente me dice que está con una especie de cefalea desde hace diez veces que son matutinas, comienza a vomitar, no sé, tiene determinados problemas, cefalea, matutina, etc. Eso es y protección en los cráneanos me hace pensar que quizá tengo un tumor, un abscedo cerebral, algo que esté creciendo, una reformación que esté creciendo, etc. Si el paciente tiene un defecto neurológico súbico y de repente hace una crisis de cléptica, usted lo primero que va a pensar es un proceso vascular, un proceso vascular estémico, hemorrágico y que dio como consecuencia una crisis de cléptica provocada. O sea, diferenciar entre provocada y no provocada lo hace la historia clínica del paciente, todos los antecedentes de patrónicos personales, cómo le gustó, qué características tiene, la evolución de la enfermedad actual, los antecedentes, bla, bla, bla. La historia clínica es la que me ayuda a mí a diferenciar esto. La historia clínica. Me ayuda a saber si es provocada o no provocada. Ahora, ¿cuándo yo sospecharía entonces de una idiopática? En la idiopática yo lo sospecho cuando no hay datos sugerentes en la historia clínica, ¿no? No hay datos sugerentes en la historia clínica que me haga pensar por lo menos que es de otra causa. Lo que le digo es que es falla de la garaja o de la garaja. Y dentro de la historia clínica pues tenemos también el examen neurológico. El examen neurológico aparte tiene que ser normal. Si tiene alguna focalidad usted va a pensar que quizás es provocada porque tenemos que va a ser luego un estudio. Entonces, si toda la historia clínica y el examen neurológico es normal, es un niño de 8 años de edad que de repente tuvo una crisis de epilepsia, usted me dijo toda la historia desde que nació hasta ahora todo está bien. Neurológicamente el niño está bien, yo hasta ahí voy pensando que es idiopática. ¿Qué más me hace pensar a mí que es idiopática? La edad del paciente. ¿Cuál es el debut de las crisis de epilepsia generalmente idiopática o genéticas? Desde los 6 meses hasta los 18 años de edad. Pero la literatura nos da chance hasta los 25 años. Entonces, si está en el rango de esa edad de 6 meses a 25 años que es lo que dice la literatura actual, yo sospecho que es idiopática o de la que estamos sumando. O sea, tiene que todo estar presente. No datos sugerentes en la historia que me van a pensar en un secundario. Examen neurológico normal, incluido eso. Que la edad del paciente es 36 meses y 18 años de edad y que la crisis de epilepsia sea de tipo generalizada. Todo eso me hace pensar a mí que lo más probable es que esa crisis sea idiopática o que no tenga una causa que la esté provocando. ¿Verdad? Ahora, por lo contrario, si hay datos subjetivos, si el examen neurológico es anormal, si el paciente tiene menos de 6 meses o más de 25 años de edad que se considera como crisis de epilepsia, tal día o del adulto. ¿Ya se olvida de usted esta rata? Tal día o del adulto. Si por rango de edad de frente, si hay una crisis de epilepsia de tipo focal, sea con o sin conciencia, yo pienso que es provocada o sintomática como yo les había comentado. Y ahí, bueno, a veces hay que terminar a veces de estar bien. Ahora, depende de eso, depende de lo que yo crea. Una vez que yo descargo que no me está dirigiendo el paciente ni que es otra causa la que se esté presentando y que no sea una crisis epidémica, yo ya sé que es una crisis epidémica, lo siguiente es que tengo que diferenciar si es provocada o no provocada en base a la historia clínica que ya la vamos a ir a conversar. Ahora, sin importar si es provocada o no provocada, cualquiera de las dos siempre yo construyo un pentabolio. Siempre yo construyo un metabólico. El biometabólico es lo más básico que les acabo de conversar porque eso sí va a ser difícil que yo no analice la historia clínica. Electrolito, glicemia, biometría, función renal, función hepática, hormonas, tiroides. Y algunos libros dicen también que es el problema de ti del sangre. Eso es un poquito de discutir. Pero lo más básico, biometriomática siempre se hace en el estudio básico de la sangre, glicemia, electrolito, función renal, función hepática y hormonas tiroides. Eso es lo que se lo hace a todo paciente que me gusta con la agresía clínica. Sea que usted piense que es provocada o no provocada, siempre yo lo voy a hacer. Siempre, siempre, siempre. Claro, eso lo hago siempre. porque son cositas que sean difíciles que puedan ser analizadas solamente con la característica que la puedo documentar. Eso es lo que se hace y tranquilo en la parte metabólica. Ahora, si yo creo que es una crisis epiléptica no provocada, idiopática, genética por las características que le acabo de decir aquí, yo lo único que le voy a hacer es un eléctro porque está teniendo una crisis y tengo que saber si es que el paciente va a hacer o no eléctrico y como está teniendo una crisis mi criterio es que tenga algo en la cabeza que me haga su herida y que va a repetirse pero como es que es idiopática yo estoy descartando que tenga algo en la cabeza. O sea, cuando yo digo que es idiopática y estoy seguro que es idiopática yo estoy descartando que hay algo en el cráneo y con lo metabólico estoy descartando la parte metabólica que es lo único que es lo que siguiente que me queda para conceptualizar el que leccionó un eléctroencefalograma alterado entonces yo hago solo el eléctroencefalograma o sea, yo tengo que estar clara que historia es clínica y que tengo que estar clara porque examino el relojero porque si yo hago mal mi historia clínica y que examino el relojero y que se me escapa algo y si es provocada yo no le voy a hacer eléctro de imagen ¿qué es eso? claro, aquí no es gris o blanco o es nexo o sí o no si es idiopática bla 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 yo solo le hago un eléctroencefalograma el eléctroencefalograma lo ideal si se prologa bueno, ya lo hace pero lo ideal es hacerlo durante las primeras 24 máximo 48 horas post crisis para alcanzar todavía un cerebro irritado ahora, si se prologa no hay problema o sea, si, si yo loco recién llegó el caso ya tiene 5 días ¿le podemos hacer un eléctroencefalograma? sí, pero la posibilidad de que salga negativo es más clara aunque sea un paciente eléctrico pero en ese caso bueno, si tiene una crisis sí un eléctroencefalograma que le demuestre que el paciente es eléctroencefalograma pero lo ideal para que el eléctroencefalograma si le salga enterado tiene que ser durante las primeras 24 cuando se ha hecho la post crisis y para darle mayor efectividad es preferible hacerlo con deprivación del sueño se le dice al paciente que no duerma para que vea el cerebro bien irritado y con estímulo el estímulo el estímulo que casi siempre se da es el estímulo luminoso le ponen luces porque las luces producen crisis casi todas las crisis le aportan la luz y si a un niño guarda un nace todo el mundo pero aunque todos si son niños porque aparte de ser el estímulo de luces le hace el estímulo de hiperventilación porque usted sabe que la crisis que más se desarrolla con hiperventilación realmente se ve ausencia y la ausencia es obtenida si a un niño se le suma hiperventilación a veces que en el protocolo se ponía todo igual pueden haber que decir que igual le ponen hiperventilación pero la típica es la la crisis es típica ¿no? no el aura es una terminología que por lo menos hasta donde se sabe no existe en la crisis de pléxica no existe el aura que llamaban aura es el inicio de la crisis de pléxica o sea que no hay aura si el paciente que le dice muy doctor o ya me comienzo a abrir la cabeza porque ya me va a dar la crisis o yo ya siento que me va a dar la crisis pero eso no es aura eso es una sensación previa a la crisis el aura no existe en crisis de pléxica el aura no existe en la brigada en el mismo que se llama aura es como es como es como cuando usted tiene un novio que le ha engañado mil veces usted ya sabe dice ya yo lo veo ya le miró yo ya ya quiere ya lo conozco si el todo el mundo le cae ya lo conozco así mismo la crisis así que tenía tanta crisis usted ya sabe cuando le va a dar la crisis no obviamente el cortocircuito previo crea una sensación bueno gracias a que no se ha ido eléctrico pero crea una sensación que el paciente mismo no respira ya sabe cuando le va a dar pero el paciente sabe cuando se sienta porque tiene miedo que se vaya a poder volar o el paciente mismo a veces se siente en el suelo o sea cuesta porque ya sabe que le va a dar la crisis porque ya aprenden a conocer su enfermedad pero eso no es aura el aura en la crisis no existe el aura el que le llamaban ahora el inicio de la crisis ya por eso siempre es importante veriguar todo a veces los materiales cuando son focales con la evolución a bilateral no dicen a ver pero que se yo no un milito estaba que se movía todo señora pero como son no a nosotros a mi no me interesa como con su me interesa lo que ahora necesita que se mueve no a nosotros no nos interesa porque si es focal con la evolución a bilateral me indica focalización y ya no hay idioma ahora es provocado y yo tengo que hacer un idioma estróbico genial siempre el preso o menos igual toda la psicología las sensaciones emocionales son que conversarlo bien con el paciente porque el paciente ya conoce su enfermedad porque es que es que ya ya le doy el caso ahora no se olviden que la parte metabólica es siempre porque lo metabólico si es más complejo de escribirlo solamente como un perfil ya salvo excepción ahora cuando la crisis es provocada o sintomática entonces usted obviamente la crisis es el clínico 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 siempre va a ser porque es el que me muestra la irritabilidad cortical pero aparte como yo sospecho que hay algo dentro de la cabeza yo le voy a hacer un estudio imágenológico craneal una química genología craneal lo mejor obviamente resonancia magnética nuclear sería lo ideal si no tiene por lo menos una tomografía de gran obviamente la sensibilidad específica y mayor es para la resonancia y la tomografía es menor pero la tomografía si le puede o sea si usted ve que la tomografía es normal y usted por ahí sospecha de algo pues puede cuidar de la raíz pero por lo menos por la tomografía usted tiene un estudio inicial y sabe que no tiene nada del paciente usted se cuenta que la crisis es epiléptica tomografía normal el estrés de parograma normal no lo voy a tratar hasta que tenga la resonancia vertical o la resonancia como usted decía o si el paciente ya comienza a tener una crisis antes de la reza pues ya le cumple ese periodo pero eso prácticamente y básicamente es consejo ¿verdad? yo es que hay un caso de hay un tipo de epidemia en los niños que cuando los bañan eso es mal que eso sí puede ser que como se asusta el niño hiperventil y por eso le creen que si por el estímulo de agua no, el agua lo va a bautizar el niño lo va a bautizar el niño pero no hay estímulo de la perilla de la perilla de la perilla de la perilla no hay estímulo de agua quizás puede ser lo que dice Chisert al colocarle en algún tema le da miedo de hiperventilar como normalmente el hijo de hiperventilar pero ahí el estímulo es la hiperventilación pero no hay estímulo de agua eso es la rabia etcétera ahora bueno existen también etapas especiales si usted por ejemplo sospecha que su causa es neuroinfecciosa pero obviamente le tiene que hacer la pulsión lumbar pero no a todos no se le va a hacer la pulsión lumbar la pulsión lumbar cuando sospecha que la causa va a ser aclarada con la pulsión lumbar como por ejemplo una neuroinfección o luego veremos nosotros también cuando vemos el artículo de vento cerrar prohemorrágico es una hemorragia segura y media con una tomografía normal pero vemos que el diagnóstico se hace con una pulsión lumbar pero bueno no le hace a todo el mundo pulsión lumbar eso depende de todo y por último hablemos del tratamiento ahora entonces tenemos que entender que para hablar del tratamiento primero yo tengo que entender un paciente epiléptico conceptualizarlo con un epiléptico en base a todo lo que yo le acabo de conversar y en base a lo que usted tiene que haber leído en algún momento de su vida o vino leyendo ese es el concepto de dar tratamiento un paciente con crisis epiléptica sola no se da tratamiento se da tratamiento cuando esa crisis epiléptica se transforme en un epiléptico ya ahora para hablar del tratamiento hablar de los fármacos antihilépticos tenemos que entender la fisiopatología del movimiento ¿es no se puede? ¿es no se puede? ¿es no se puede? eso es sensorial es vocales ¿es no se puede? ¿es no se puede? ¿es no se puede? bien tenemos que entender la fisiología y luego la fisiopatología del movimiento por ejemplo yo le digo a usted levanta el brazo y ahí lo bajo entonces mira esto no es fácil vaya levanto el brazo y lo bajo pero para que todo eso suceda tienen que activarse las neuronas entonces cuando digamos que vamos a trabajar con el brazo de la señorita entonces tienen que activarse las neuronas que permiten mover el brazo y su función co-sináptica cuando esas neuronas co-sinápticas que le permiten mover el brazo se activan hay un que ya mover el brazo y luego no se va a quedar con el brazo levantado todo el día entonces tiene que llegar algo que inhiba ese movimiento y que haya gente de reposo entonces para que eso suceda nosotros necesitamos bueno no solo hay vez más pero nosotros vamos a trabajar básicamente con dos neurotransmisores un neurotransmisor excitador que es el que permite el movimiento y otro neurotransmisor inhibidor que es el que inhibe el movimiento entonces el neurotransmisor excitador más importante obviamente hay más el glutamato el glutamato tiene dos receptores uno que se llama AMPA y otro que se llama NMDA y el inhibidor principal es el GABA que tiene dos receptores el GABA A y el GABA B así se llama su receptor ¿ya? bueno los receptores no vamos a trabajar nada que no vamos a trabajar no vamos a trabajar entonces para poder iniciar el movimiento yo tengo que tener el estimulador y para no inhiber el movimiento yo tengo que tener alquilbio entonces ahora yo tengo una neurona presináptica y tengo una neurona posináptica la neurona posináptica de la parte de su cuerpo que ahorita no está haciendo nada que si yo por ejemplo su pierna está sentada o presentada pues no la está movilizando esa neurona como está en reposo está negativa ahora si usted tiene que moverse como por ejemplo en el caso de la señorita que hicimos que levante el brazo existen tres mecanismos que pueden hacer que la neurona se ponga positiva vamos a hablar solo de uno para no complicarnos la vida que es un mecanismo que se llama mecanismo por canales ionicos es decir que ingresa en cargas positivas para que la neurona se haga positiva se activa y cumpla su función que en este caso es levantar el brazo puede ser levantar el brazo puede ser salida que se llama y todo lo contrario si yo quiero que esa neurona se inhiba existen varios mecanismos que son básicamente tres pero vamos a trabajar solamente con uno que son los mecanismos de canales ionicos pero lo que va a hacer es que van a entrar cargas negativas y esa neurona se va a inhibir y va a entrar nuevamente en reposo y así es como nuestra neurona se activa y se inactiva sea porque se hace positiva para moverse o porque se hace negativa para dejar de moverse ahora para que esta neurona se haga positiva o negativa tienen que liberarse neurotransmisores si se va a hacer positiva ¿cuál se va a liberar? el glutamato si se hace negativa ¿cuál va a liberarse? el GABA en la parte presináptica nosotros esos neurotransmisores el GABA el glutamato pero todos la serotonina la cetipolina la estorfina y bla 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 todos los neurotransmisores que a usted se le llegue a la cabeza están en la parte presináptica guardadas en unas vesículas que se llaman vesículas presinápticas aquí se encuentran guardadas con neurotransmisores ocultos la parte presináptica va a activarse siempre de la misma manera ¿cuál es el objetivo? este glutamato tiene que salir de esta vesícula irse al espacio venir acá y activar el granel o todo lo contrario este GABA tiene que liberarse de la vesícula ir al espacio sináptico venir acá e inhibir el granel para que haya movimiento o sea ser bueno entonces ¿cómo se liberan ellos? primero cuando se va a liberar qué sé yo la señorita va a levantar el brazo entonces esta neurona ¿cómo te viene con esa? positiva la idea es que esta neurona se ponga positiva pero esta neurona se va a tener positiva cuando se libere ¿qué? el glutamato entonces para que se libere el glutamato va a pasar lo siguiente primero se abren unos canales que se llaman canales de sodio que saben que el sodio es un profundo conocimiento de química tiene carga positiva sodio, cáncer, médio, cénsito, france, la tierra ¿ya? eso es un criterio química entonces el sodio tiene cargas positivas entonces una vez que entra el sodio comienzan a haber cargas positivas dentro de la neurona presináptica cuando las cargas positivas dentro de la neurona presináptica ingresan llega un momento que hay tantas cargas positivas que se liberan otros canales que se llaman canales de calcio estos canales de calcio presinápticos se llaman activados por voltaje alto o tipo A los canales de calcio presinápticos se llaman activados por voltaje alto ¿quién le da el voltaje alto? cuando ingresa sodio ingresa tanto sodio que se abren los canales de calcio el calcio tiene con su profundo conocimiento de física carga positiva entonces ingresa el calcio que tiene más carga positiva que el sodio siempre que usted escuche al calcio usted va a saber que eso el calcio siempre le llaman el loco el calcio es el loco donde haya calcio siempre va a haber relajo siempre va a haber problemas no es que este el calcio se mueve recuerda usted la fisiología cardíaca que el calcio es que produce la contracción de la artina y la cocina cuando vamos a ser biquemico vamos a ver como el calcio es el responsable de la verdadera neurotoxicidad y psicotoxicidad neumoral porque el calcio es loco el calcio el calcio produce movimiento el calcio activa la peruja entonces cuando ingresa el calcio ¿qué es lo que va a suceder? que se entran tantas cargas positivas y como el calcio es medio alocado él va a liberar a estas vesículas sinápticas al neurotransmisor que está dentro de las vesículas sinápticas pero no lo libera de cualquier forma las vesículas sinápticas se tienen como un candadito o sea como que yo ahorita tomo un candado y por más que alguien tenga mucha fuerza todos ustedes tienen más fechas no se abre el calcio no tengo que abrir entonces el calcio tiene la capacidad de abrir ese candado ese candado está aquí en la vesícula sináptica en este caso el glutamato que es el que queremos liberar y este candado es un receptor que tiene un nombre SV2A así se llama o SV2A como quiero decir así se llama el candadito entonces cuando entra el calcio como loco el calcio es capaz de abrir este candado cuando abre este candado el glutamato se libera el glutamato se libera el glutamato se va al espacio sináptico llega y se activan sus receptores ¿cuáles son los receptores del glutamato? el AMPA y el NGME que prácticamente tienen la misma función hace que entre sodio y una vez que entra sodio ¿qué va a hacer? ¿qué va a activar el glutamato? miren que el sodio realmente no hace nada el sodio lo que hace es permitir entrar al ojo ¿ya? el D de entrar al ojo o sea el sodio es una especie de caballo de Troya el D de pasa a liberar el ojo una vez que llega el sodio ¿qué se va a abrir después? los canales de calcio se liberan los canales de calcio estos canales de calcio que son postsinápticos se llaman canales de calcio tipo T así se llama muy importante recordar esto que no es lo mismo el canal de calcio que el postsináptico son calcio igual pero tienen otro nombre entonces se libera una vez que se libera entre el calcio se activa el loco y como el calcio es loco ¿qué va a hacer con la neurona? la va a hacer positivo y la neurona se activa y se mueve el paciente de ahí de ahí la celulita la va a hacer así es como sucede pita el cuadro así es como se activa una neurona hay otros mecanismos que son de la fe polipasa de la fe cíclico pero no tienen nada que ver con la farmacorabilidad que queremos poder hacer ahora vamos a hacer todo lo contrario vamos a inhibir la neurona para inhibir la neurona ¿quién tengo que liberar? el caldado entonces vamos a poner acá la neurona otra neurona que es la que quiere inhibir está ahora positiva esta neurona que es este de ti presinápticamente sucede la misma historia ¿qué es lo primero que pasa? se activa aquí canales de de sol una vez que entran los canales de sol se activan ¿qué cosa? ahora los canales de falcio tipo A tipo A o activado por voltaje ya que son presinápticos y de ahí ¿qué va a abrir? a la la de pero para eso tiene que abrir el candadito ¿cómo se llama el candadillo? S V A abre el candadito se libera el gaba y el gaba tiene los receptores que le digan ¿cuál es el receptores de gaba? el gaba A y gaba B cuando se abren los receptores gaba A y gaba B entran o sea se abren canales de cloro ¿ya? por eso usted puso conocimiento de química que el cloro es negativo cuando se abren canales de cloro cuando el cloro es negativo entran cargas negativas a la neurona y la neurona que era positiva se hace negativa y se vuelve inactiva en fin así como se activa y se tiene los movimientos ¿ya? ahora este glutamato doyé este gaba allá para que el avance aquí se tiene que ir ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede? sea el glutamato o sea el gaba cualquiera de los dos lo recapta el astrocito ¿cuál es usted del astrocito que lo habíamos conversado? lo recapta el astrocito el astrocito lo destruye lo vuelve a retener a la vesícula y otra vuelve a la vesícula ¿ya? así es como como se produce el movimiento ahora antes de hablar del tratamiento estamos viendo la fisiología ahora entendamos la fisiomacroide de la crisis ¿cuándo se produce una crisis espléctica? una crisis espléctica básicamente se puede producir por los siguientes mecanismos uno que se hiperexprese el glutamato el glutamato se expresa demasiado por ende se excita demasiado ahora no se produce un astro un protocito y se agarra por la causa que sea sintomático segunda causa que se inhibe el GABA es decir que la inhibición esté tan baja que el glutamato estando normal igual se produz una crisis espléctica segunda causa tercero mixta las dos cosas que sube el glutamato y que va al GABA esa es la tercera causa y la cuarta causa que puede producir una crisis espléctica que el astrocito no reabsorba el glutamato y el GABA por ende predomina generalmente siempre el glutamato y eso pasa que se produce el glutamato siempre expresa el glutamato se inhibe el GABA los dos o que el astrocito no lo reabsorbe son los cuatro mecanismos básicos que producen una crisis de enfermedad ahora basado en esta fisiología y esta fisiopatología vamos a hablar ahora si de los fármacos antieclécticos entonces los fármacos antieclécticos los podemos clasificar de acuerdo a que inhibimos por ende usted sabe que todo esto va a inhibir y se va a relacionar con inhibición de la neurona o sea el objetivo de un fármaco antiecléctico es hacer que la neurona esté negativa por determinado mecanismo ya entonces podemos nosotros clasificar aunque no hay fármacos no todos los fármacos tienen una sola caracera pero lo vamos a tratar de clasificar pues vamos a hablar de los fármacos antieclécticos primer grupo farmacológico inhibidores de los canales de sodio ya usted entiende si se inhiben los canales de sodio se libera el neurotransmisor y bla 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 esos fármacos son específicos es el producto pero tampoco que inhiben la banola cada fármaco ha sido creado en este caso para ir contra lo excitatorio o sea no permite la liberación del glutamato y por ende nos excita la neurona y bla bla la historia que ya sabemos ya entonces dentro de los inhibidores de los canales de sodio tenemos la fenitoína la fenitoína la fenitoína es un fármaco muy conocido adhesiones como el amil penitoína sol solamente tiene este mecanismo por eso se considera como un fármaco antiecléctico del pequeño espectro porque solamente implica canales de sodio ahora cuáles son los problemas de la fenitoína que es importante que usted sepa primero con relación a la fenitoína es el pato tóxico o sea usted cuando le está dando fenitoína a su paciente tiene que por lo menos cada 4 o 6 meses a lo mucho hacerle encima de pármaco si todo está bien pues perfecto si no usted tiene que superar el fármaco porque está creando hepato por eso lo segundo la fenitoína es las canales de sodio que bloquea la fenitoína son muy parecidos a los canales de sodio cardial por eso la fenitoína es un antierritmo ya usted dentro del grupo antierritmo que vio o verá o también en cardiología le nombra a la fenitoína por ejemplo la lidocaína es la misma historia en los canales de sodio la lidocaína es la lenteza solo que se encarga del dolor por eso el nivel del dolor pero bueno la cosa es que la fenitoína es un antierritmo pero en los ancianos puede provocar arritmes por eso en los ancianos se les da la menor dosis posible y ahora volveremos a por dos entonces es un antierritmico pero en los ancianos puede ser un pro arritmi puede provocar arritmi por eso en los ancianos uno trata de evitar y si lo coloca le trata de colocar la mínima dosis significativa para el acerito porque el cuerpo lo que más hay es que se lo publica provocar arritmi pero ya se ve que los ancianos no se de pasaron los 65 años pero puede no darlo porque puede provocar arritmi entonces son pacientes que se ven de forma de blanca o que es etc si es que son ancianos de tanto ustedes jóvenes no hay ningún problema ya eso con respecto a la fenitoína es pato tóxico y produce arritmi otra complicación también de la fenitoína que es que puede producir hipertrofia fingival yo recuerdo cuando recién inicié mi internada me hice interna en neurología porque no puedo pedir ser solamente nervios este me acuerdo que yo vivía con un paciente y el paciente yo pensaba que tiene una fase motor una fase motor no hablaba no hablaba una fase motor y ya me inventé toda la fisiopatología etc y era que tiene hipertrofia fingival entonces tiene una hipertrofia terrible y por eso no estoy hablando ya porque estaba tomando fenitoína de forma crónica y la había suspendido pero la hipertrofia se ha eliminado otro fármaco que actúa dentro de los inmenos de los canales de sodio tenemos a la carvamacepina la carvamacepina también inhibe los canales de sodio y también es patotóxico pero también puede producir anemia por eso estos pacientes no solamente hay que hacer en enzimas hepáticas sino que también hay que hacer en biometría mágica para cuidar carvamacepina ya que es un problema de la carvamacepina ahora en la carvamacepina hay un fármaco muy muy parecido muy parecido pero que tiene menos enfermedades o lo malo que no su eficacia no es tan buena como un fármaco antipléptico pero es muy parecido a la carvamacepina que deriva de él es la post carvamacepina que también actúa bloqueando los canales de sodio pero tiene menos efectos adversos que la carvamacepina ya prácticamente no tiene efectos adversos el problema es que es difícil dar la zona ya no está muy para la parte de él pero bueno entonces el patotóxico usted ya sabe en la cima en la cima hepática me metí mal y aquí encima hepática con respecto a la carvamacepina que tiene un monómen parecido al que se llama la oxicarobacina ya o sea como usted ve estos fármacos solamente tienen un mecanismo de acción y por ende su espectro es corto su espectro es reducido se considera fármaco de estiátil y el hipodesto es reducido ahora vamos a conversar en cambio otro tipo de fármacos que son un poquito más complejos como por ejemplo el ácido valproico el ácido valproico su mecanismo de acción aparte de inhiber los canales de sodio también inhibe los canales de calcio tipo T lo que habíamos conversado acá ¿se acuerda? se inhibe los canales de sodio y también inhibe los canales de calcio possinápticos y también estimula el GAO entonces tiene un triple mecanismo de acción por ende se considera un fármaco de amplio espectro y hasta hace poco bueno poco es bastante pero hasta hace un tiempo determinado era el mejor fármaco antiepiléptico que existió porque tiene muchos mecanismos de acción usted ve sodio calcio GAO tiene varias formas como crear y como tiene varias formas como dar él puede interactuar porque por ejemplo yo no puedo interactuar con fármacos que tengan exactamente el mismo mecanismo de acción pero se van a disminuir su efecto entonces no sería ideal porque prácticamente van a ir sobre el mismo receptor entonces van a encabotizarse arroquearse pero yo siento de acción del producto con el que me den la gana porque si bien es cierto que él también vive el canal de sodio pero vive el calcio y ya porque ese no hay problema ya le regala este receptor y yo me voy por los otros dos entonces el acción del producto y uno hasta hace poco era el mejor fármacos que lo sigue siendo ¿cuál es el problema del acero del producto? sus efectos adversos uno también es hepatotóxico también puede producir anemia puede producir plaquetopenia por eso por ejemplo si yo tengo un paciente espiléptico que yo voy a operar tengo que suspender el acero alproico ver que más le puedo poner porque me pueden provocar plaquetopenia y sangrarme mucho durante la cirugía o sea si yo veo que no he tenido muchas crisis y mucho tiempo yo le puedo suspender el fármacos o le disminuyo la dosis le doy la menor dosis eficaz para que no me haga tanto efecto pero los pacientes como acero alproico que van a ser operados van a sangrar entonces si usted ve que tiene un tumor el paciente y que en algún momento lo va a operar aunque el acero alproico es excelente para no utilizarlo porque luego le va a dar problemas cuando toque operar a ese paciente o sea de mineralose etc le va quitando uno dándole otro pero es complicado mejor que yo le compro un fármaco claro ahora y el gran problema del acero alproico es que de todos los fármacos que vamos a ver el más teratogénico todos los fármacos hasta ahora vistos son teratogénicos la peritoína la carvamazepina la oxicarvazepina pero el más teratogénico de todos es el acero alproico claro todos los que hemos visto hasta ahora son teratogénicos o sea en una mujer embarazada que está tomando ese fármaco ahí se transforma en un problema porque sorprenderle el fármaco tampoco si ella tiene una crisis de plexo va a gustar pues tampoco le puedo quitar el fármaco porque se hace aromento pero ahí viene el problema entonces ¿qué hago? porque si tiene el fármaco me va a ser programante de la teratogénia y si no tiene el fármaco pues ya va a tener una crisis que va a matar al niño entonces ¿qué tengo que hacer? voy a ir dividiendo la dosis o así de qué puedo dar se transforma en un problema que no ¿qué se hace? no sé se puede intentar o a veces se deja el fármaco y se espera solamente porque si me tiran el fármaco es peor pero bueno la segunda prueba es el más teratogénico de todos entonces usted ya sabe que en teoría si usted tiene una mujer por ejemplo una mujer de la de ustedes en teoría en algún momento van a protrear etcétera etcétera y son epilépticas yo no recomendaría ninguno de estos fármacos porque donde usted tiene un niño pues se va a transformar en un problema y peor aún que esté aquí o sea los de acá como que los dos ya digo bueno pues ya luego veo como me la arreglo pero este es el más teratogénico de todos es el peor ahora tengo otro fármaco que tiene mecanismos de acción muy parecidos al ácido alproico que se llama el topiramanto el topiramanto también inhibir los canales de sodio es potenciador del GABA pero mucho más intenso que lo que hace el ácido alproico por eso uno de esos efectos adversos es la somnolencia todos estos fármacos pueden crear somnolencia pero el topiramanto lo hace demasiado porque este se va a abrir y este se va a abrir ¿ya? por eso hay que iniciar con dosis progresiva porque no se queda o pide y quizás esto si queda entre comillas quizás también inhiba los canales de calcio y tipo de eso no está del todo claro ¿ya? entonces los efectos adversos la somnolencia ese es el peor efecto adverso que tiene porque esto es mucho sueño porque aquí pone el GABA de una manera intensa otro efecto adverso que tiene son las acroparentesas entonces acroparentesas y también hablan de nefrolitiasa y por último dentro de los fármacos que uno de sus efectos es que inhibir los canales de sodio tenemos a la glas montillina la glas montillina inhibe los canales de sodio pero además inhibe el glutamato recuerde si usted que es un estimulador ¿ya? ahora dentro de los efectos adversos de la glas montillina dentro de los efectos adversos de la glas montillina el más bonitoso el más bonitoso es de la glas montillina pero la verdad es que no es un esposo pero no mortal lo que usa es de la glas montillina ahora lo que sí tiene que quedar dentro de la glas montillina es de los dos fármacos que vamos a ver uno de los dos fármacos que está indicado en el embarazo ya la glas montillina es el fármaco que da en el embarazo entonces por ejemplo una mujer de la de ustedes tiene una crisis de ecléctica yo pensaría en darle la glas montillina entonces estoy embarazada se lo poniendo en algún momento en teoría va a estar ya o sea a veces uno conversa también en pareja si no ustedes saben en algún momento que tiene la gestación no si bueno no lo sé pero hay que utilizarla conmigo claro el único problema es el exalteo pero ese es el único que se puede dar ahora lo que hemos visto es el embarazo el resto todos son teratogénicos dentro del teratogénico el más teratogénico es el aseo alfroyo el segundo el teratogénicidad es el top y la madre el segundo el teratogénicidad pero de ahí el resto todos son teratogénicos lo que vamos a hablar es más 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 es el aseo alfroyo ya entonces son los inhibidores de los canales de sodio tenemos un segundo grupo de fármacos que se llaman los inhibidores de los canales de calcio entonces dentro de los inhibidores de los canales de calcio recuerde usted que tenemos dos tipos de canales de calcio los canales de calcio tipo A o presinápticos y los canales de calcio tipo T entonces dentro de los que inhiben los canales de calcio tipo A tenemos a la gaba pentina y a la prega valina gaba pentina y prega valina inhiben los canales de calcio tipo A pero además también estimula el gaba ahora de estos dos el único que atraviesa la barrera más de encefálica es la prega valina por eso la prega valina produce sueño la gaba pentina puede producir un poquito de somnolencia pero la prega valina es la que más lo produce si usted se da cuenta son actúan igualitos la única diferencia es que la gaba pentina no produce sueño y la prega valina sí porque la prega valina atraviesa la barrera más de encefálica una característica de ellos es que estos fármacos de aquí nunca son antieplécticos solos siempre 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 tienen que ser sumados a otros fármacos estos de acá independencia de las cosas abuelos tarmacipinas fue bueno todo realmente yo los puedo dar solo o sea de entrada si usted es antiepléctico tómate esta pastilla cualquiera de aquí ya veremos bien pero la prega valina y la gaba pentina nunca nunca son un solo fármaco antiepléctico siempre ellos se suman si con un fármaco no logro la terapia antiepléctica pues puedo sumarle a alguno de ellos pero nunca ellos van solos claro ahora dentro de los canales de calcio y discote ya lo hemos conversado tenemos el ácido alproico quizás el topiramato recuerde usted que nos quedamos ahí entre comillas y dentro de los quizás algunos libros también hablan de la lamotrilina pero bueno este este es el menos probable que nieva los canales de calcio picotero un poco raro la lamotrilina casi que ya se lo descubre ya veremos porque se piensa que nieva los canales de calcio picotero y además tenemos otro que se llama la etosubsimida la etosubsimida bloquea los canales de calcio tipo T entonces dentro de lo que bloquean los canales de calcio tipo T sí o sí el ácido alproico y la etosubsimida la lamotrilina no está clara pero hace algo que hace pensar que bloquea los canales de calcio tipo T y el top y la mando no está clara si es que lo hace pareciera que sí y pareciera que sí y que es alto eso con respecto a los perigones de los canales de calcio luego venimos los que estimulan el GAO ahora algo que me voy a olvidar la GAO pentina la pregabalina y la carvamasefina recuerden ustedes que son hay el pedamato recuerden ustedes el proyecto todo ello ya les comenté que son neuromoduladores también la carvamasefina la utilizan en realidad el tegén la carvamasefina y la pregabalina la utilizamos también por ejemplo estos dos son espectaculares más que como antiepilécticos como neuromoduladores hay un concierto poderoso el agropegabalina y el agropegabalina y el agropegabalina en realidad usted ve que cualquiera de los dos tiene el mismo mecanismo de acción la única diferencia es que la pregabalina es que la pregabalina es que la pregabalina pero ella actúa en el agropegabalina díganme mientras voy a decir que la pregabalina está haciendo todo lo que va a hacer claro ahora vamos a hablar de que es lo que estimula en el GAO que usted sabe como activa el GAO o sea dentro de lo que estimula en el GAO pues ya conocimos al aso del pródico conocimos el popiramato que tiene algo de actividad GABA conocimos al agropegabalina y la pregabalina pero hay unos fármacos que son especiales solamente de GABA que son dos tipos de fármacos las benzodiazepinas y los barbitúricos los primeros en ser creados fueron los barbitúricos los barbitúricos son los abuelitos de la benzodiazepina son los primeros en ser creados los barbitúricos y las benzodiazepinas actúan estimulando el GABA permitiendo que entre el cloro pero lo hacen de una forma medianamente diferente por ejemplo los barbitúricos que es lo que hacen ellos abren las puertas de los canales de cloro y las dejan abiertas para que entre el cloro y la de la gana esa es la acción de los barbitúricos entonces dentro de los barbitúricos tenemos al tío pental y al pento barbital entonces ya usted ve que lo que hacen es abrir los canales y dejarlos abiertos por ejemplo el cloro que le dé la gana en cambio las benzodiazepinas actúan parecido pero no igual ¿qué es lo que hace la benzodiazepina? las benzodiazepinas lo que hacen es hacer que la frecuencia de apertura sea mucho mayor o sea si en un tiempo se abre qué se yo tres veces por minuto ahora va a ser que se abra 30 por minuto entonces como abre y cierra la puerta de manera más rápida que la otra también entra cloro pero de manera un poquito más controlada por eso los efectos adversos de los barbitúricos son mucho más intensos que los efectos adversos de la benzodiazepina o sea los dos tienen los mismos efectos adversos pero los barbitúricos son mucho más intensos y su acción también es mucho más intensa y por eso se guardan cuando la benzodiazepina no funciona entonces dentro de la benzodiazepina tenemos el lorazepam que eso aquí no existe el mejor el mirazolam el diazepam y ahí también hay otros que ustedes pueden conocer el elfrazolam el clorazepam y todo eso ya pero vamos a tomar el avión que eso no tiene que ver con la la parte antiepile entonces estas son las benzodiazepinas entonces ya saben que van parecido pero no igual esto hace que el canal se quede abierto más tiempo y esto aumenta la velocidad de la ventura ambos tienen los mismos efectos adversos el efecto adverso más terrible de los barbitúricos de la benzodiazepina es la depresión respiratoria o sea si usted va a colocar benzodiazepinas o va a colocar barbitúricos más de todos los barbitúricos ese paciente casi siempre se le va a deprimir de forma respiratoria por eso o ya lo tiene intubado o usted tiene preparado un equipo de intubación obviamente depende de la dosis por ejemplo el diazepam por ejemplo el diazepam yo si lo puedo colocar en sala con un paciente que no está intubado pero yo tengo que tener un equipo de intubación por ese caso al lado y la radio ya lo voy a pasar el midazolam a dosis bajas la misma historia pero dosis altas yo lo tengo que estar intubado porque si o si se me va a deprimir respiratoria pero no sepan bueno eso aquí esto de acá si o si el paciente tiene que estar intubado porque si o si te va a hacer depresión respiratoria así lo mire solamente con apoyo a intentar o peito barbitar también hay uno que es viejo que es que usted lo obviamente en pediatría el fenobarbital en pediatría usted lo va a haber escuchado ya tengo un par de de esas cosas y por último nos queda un mecanismo de acción que es un mecanismo realmente un fármaco que si bien es cierto solamente vamos a decir que tiene un mecanismo de acción pero en la vida real el fármaco es tan bueno que se ha conceptualizado ahora como el mejor fármaco antifléctico que existe que aunque tiene un mecanismo de acción sin duda alguna tiene que tener más porque es tan bueno que es imposible que un fármaco tan bueno tenga solo un mecanismo de acción ya y eso se llama los inhibidores del receptor SV2A ¿se acuerda usted del receptor que se abre para que pueda liberarse de los transmisores ellos inhiben ese receptor ellos no vean que el receptor que el calcio llegue y ahora ya visita no lo permite pues se dejan atrapados ahí al receptor que en este caso sería el glutamato y ahí tenemos el más conocido de los barros porque es el leve tiracetano hay uno que la verdad yo no lo he visto aquí que lo que lo nombra mucho que es el ríperacetano pero el más utilizado que usted sin duda lo va a escuchar lo va a ver lo va a leer es el leve tiracetano el leve tiracetano que hasta ahora lo único que se sabe es que bloquea los receptores es el V2A pero le repito sin duda no tiene que haber más cosas es que ese fármaco es buenísimo es la mejor opción que usted puede tener si yo tengo un anciano que tiene una crisis epiléptica y la que tengo fenitud y el leve tiracetano a la ocasión pues le vamos a ver tiracetano porque no va a provocar problemas si me produce patotoxicidad esto de aquí yo le puedo poner el leve tiracetano porque prácticamente no tiene efecto adverso y todo eso es el que tiene menos sedación y este fármaco también lo puedo dar en el embarazo hablando del leve tiracetano el leve tiracetano todavía no está muy bien hoy he estudiado tanto que existe aquí también lo puedo dar en el embarazo entonces en el embarazo yo tengo dos fármacos la lamotrigina y el leve tiracetano clásicamente la lamotrigina es lo mejor que puedo dar durante el embarazo el leve tiracetano es bueno pero bueno se supone que la motrigina es menos menos que el leve tiracetano ¿cuál es el problema de la motrigina? que la lamotrigina interactúa mucho con el resto de fármaco ¿ya? por ejemplo si yo doy la motrigina con ácido valproico yo tengo que dar menos dosis de la motrigina porque el ácido valproico hace que la motrigina que haya más la motrigina en el cuerpo por ende si yo doy la motrigina con ácido valproico tengo que disminuir la dosis de la motrigina porque la motrigina va a tardar más en el cuerpo en cambio si yo doy la motrigina con felitoína o con carva más espina todo lo contrario tengo que aumentar la dosis porque esto hace que la lamotrigina se consume o sea la motrigina interactúa mucho con los otros fármacos y eso es una asociación de común yo cuando inicio inicio con uno de estos fármacos pero si doy la motrigina con ácido valproico tengo que aumentar la dosis de la motrigina si doy la motrigina con felitoína o carva más espina tengo que disminuir la dosis de la motrigina ya entonces esta vez no si doy la motrigina con ácido valproico yo tengo que disminuir la dosis de la motrigina ya por ejemplo si doy la motrigina una diaria ahora tengo que dar una cada 48 horas por ejemplo ya en cambio con la felitoína y la carva más espina es todo lo contrario que la consume entonces tengo que aumentar la dosis de la motrigina que es muy buena funciona en el brazo pero interactúa mucho con el resto de FARC con el EVETIRACETAN no el EVETIRACETAN yo lo puedo dar con el que sea y le sigo dando la misma dosis yo no tengo que cambiar la dosis de ningún FARC el único aspecto mediadamente conocido del EVETIRACETAN es que en los niños es preferible no darlo porque crean hiperactividad según ustedes adultos por ejemplo no hay problema pero en los niños se ha visto que los niños crean hiperactividad por eso es preferible no darlo en los niños aunque uno lo dan y los niños están muy bien adelante ¿verdad? entonces esto con respecto a los farmacos antihiléctricos pero ustedes lo han visto por ahí Gracias por ver el video.